y 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 Ahí de regreso cuando me cancelé la plata de las tablas. ¿Y qué tiene la motosierra? Era el carburador que estaba malo. ¿El carburador? Sí. Y me conseguí una llanta del señor Demetrio. Igual que me desbaró, pero no era ese carburador o yo. Demetrio? Sí señor. ¿Y tú no tienes el carburador? Tiene un taller y yo voy allá a ese taller para desbararme. Hágale pues. Demetrio? Hágale, hágale tranquilo yo. Hágale por esta mañana le vuelve calor. Sí señor. No me voy a salir mal por... No, por esto no peleamos. Bueno, ojo pues. Demetrio, Demetrio vende el carburador al vecino Ale. Le dijo que esta es buena. Prendela ahí, préndela ahí. Mírala como de la venza ya aquí vea. Hágale que fue full. Que fue pero nueva le dijo. No hay gracias al señor Demetrio. Yo voy a ir a armar una vez. Como este tipo de tramposo. Cualquier vaina estoy listo a tomar lo mío. Porque esto me parece muy sospechoso. Este tipo pues. A mí con alguna vaina rara. Si me llegas a salir con una vaina. Vaya tú no vas a caer. Hay vaina aquí. Las moscas. Me sale con alguna patanería. Ya verás. Tengo que hacerle rápido. Con esa cierra de menecito. Oye Demetrio ya? Ya la revisaron? Si hermano. Tiene un daño grandísimo. Que tiene? Poneme el carburador. Echa el altafón para que la lleve. Estoy mirando y la manda arreglar. El carburador como estaba malo. Lo saqué. Y lo boteo. Oye usted como le iba a botar a Demetrio? Como le iba a botar? Hombre yo boteo no tiene arreglo. No señor. El carburador me lo busca. Como me va a botar el carburador? No señor. No señor. Esto lo que tengo que entregarmelo. Yo que hago con él? Este es el crecimiento ahí. El carburador también como que este es el carburador malo hombre. Y cuanto me va por la mano de obra? Consígame el carburador. Consígame el carburador. Consígame el carburador. Consígame el carburador. No voy a carburador ese boteo. Consígame el carburador. Aquí herramientas que yo no sepa para estar llevando vaina hermano. Consígame. Eso lo vamos a botar ahora. Si o no chico? Ahora pues. Consígame el carburador. Nada más salir mal aquí ahora Demetrio. Consígame el carburador. Nada más salir mal aquí ahora. Bueno pues. Consígame el carburador Demetrio. Consígame el carburador. Nada más salir mal. Consígame el carburador. No me gusta darle la motocerra a todo el mundo aquí. Esa es una cantaleta hermano. Una gente no puede ver usted. Usted viene a abraviarle a uno aquí. Y el vecino. Págueme mi mano de obra hombre. Págueme mi mano de obra. Allá llegó el vecino Ale. Que le pate a un caburador. Que supuestamente que usted le dio un carburador. Ese carburador de cual es? Yo? Yo le digo. Págueme mi mano de obra. Emenejito. Usted cuando no quiere pagar. Que sea ese gato bravo. Págueme mi mano de obra. Déjame darle la plata a la mano de obra. Es bueno pues. Si no me trae mi plata. Lo le entregamos a la motocerra. Vamos a ver lo que le pasa a hombre. Le ha chocado. Y nada hombre. Papá. Papá. Que? A usted le he dicho que quejó con eso. O con que? O con que? Me vuelve la vaina. Usó un mejor imprame esta vaina aquí. Hombre. Vaya esa escopeta menejito. Vaya esa escopeta. No me la bajo si usted. Oiga. Usted hace unas plagas hombre. Que me hicieron el carburador. Que lo bote hombre. Que lo bote hombre. Y ese que llegó con el vecino Ale. Allá quién es? El acá no ha venido. Cómo? Usted le vendió a un carburador. Usted está negando las cosas. Usted sabe que el carburador se lo vendió al vecino Ale. Está viendo? Está viendo? Yo a usted le he dicho que cambien. Que eso está mal hecho. Usted sabe que no estoy de acuerdo con eso. Usted que va a hacer ahora? Oiga que va a hacer ahora? Oiga. Usted le ha gustado. Ese carburador se le hace más para que lo ensayara. Yo no le he vendido a él. Es que usted lo vendió. Que si es mil pesos lo vendió. O sea es mil pesos hombre. O sea es mil pesos. O sea es mil pesos. Usted le hace más vicio Demetrio hermano? Le hace más vicio hombre. Llegué de su máquina de aquí más padre. Que yo hombre te espuelvo en su carburador. Usted es peor de esas rasquiñas que la una en la narga hermano. Como así? Que se rasca y se rasca a uno y nunca le quita. Como así? Siempre robando y robando y nunca le hacen nada. Como así? Es cansado con usted ya hermano. Como es que yo soy rasquiña? Oh! Con las palabras que está diciendo. Oh! Yo aquí no sé cómo vamos a la pluma colocar aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Papá es de motosierras de chombo. Esa es de motosierras de chombo. No tengo nada que ver con eso. Hasta que no parezca mi mecapulador aquí no va. No es huevo nada. El menejito tenga esa motosierras de menejito. Tenga esa motosierras de menejito. Está viendo papá. Y el chombo chiquito es perrajo. A mí me loco de ese manga era malo. Allá se lo he hecho encima. Allá se lo he hecho encima. Me parece re más que mano porque esta mina se va a apretar. No, hombre. Chau. Tratando de cá. Por favor. Vamos. Qig Key 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 Todo va a pasar. Y tú para cuandoitte hacer々 que llegar exterior a la pluma Run ela.